De los animales queremos aprenderlo absolutamente todo, por eso también traemos cada domingo un informe de razas. En el informe de hoy conocemos a quien sea quizá el mejor representante de su raza, el conejo Belier, a quien podríamos llamar también como el señor Orejas. Y justamente esa es la manera más fácil de reconocer a esta raza. Es el conejo con orejas más largas que cualquier otro. Aunque de pequeño aún las tiene erguidas y van cayendo por su peso a medida que crece. Su suave pelaje también es un rasgo de su identidad. Dentro de la raza Belier encontramos dos variantes, el Belier enano con un peso de hasta 3 kilos y los Belier miniatura que apenas alcanzan 1,5 kilo. Esta es el resultado de varios cruces de razas, incluyendo algunos silvestres, hasta que luego obtuvieron este resultado final. Los colores de su pelaje son sobre todo blanco, canela, marrón y gris y la mezcla de esos tonos. Su carácter es delicado, dócil, calmo y cariñoso. Necesita ambientes tranquilos y silenciosos. Su mayor expectativa de vida alcanza 10 años. Informe de razas en Show Animal. Su mayor expectativa de vida alcanza 10 años. Hace más de 50 años que es la caza referente en Córdoba y en el país de todo lo que tiene que ver con el bienestar animal. Hablamos de Casa Fioretti. Allí Oscar nos espera, nos recibe con esta propuesta. Aquí llega el momento que tanto disfruta la familia cuando abrimos la puerta del corazón, la puerta de Casa Fioretti. Y si abrís la puerta de tu casa, uno de ellos puede llegar a ser parte de tu familia. Oscar, el placer de siempre de poner en marcha esta campaña, ¿no? La verdad que no los podemos perder esto, Alejandro. Cómo están jugando estas hermosuras. Qué bueno que están, como vos decís, para que vengan a buscarlo, que adopten. Que es una maravilla, una maravilla que los entretienen. Acá hemos estado jugando un rato con ellos, queremos contarles. Alejandro también ha estado jugando. Muy entretenido con esta belleza. Y bueno, amigos, están invitados a cuidar las mascotas, a que los adoptemos, a tener un compañero más. Y al primero que lo busque, Alejandro, ¿sabés qué? Le vamos a regalar el busito, como siempre. El día lunes tiene que estar a la primera hora, ¿no? El comedero, el primero que venga a buscar el perrito. Y el collarcito de la correa para paseo. Perfecto. Sosténlos antes que nos coman el micrófono o se caiga alguno. Sí, sí, sí. Lo querés de ver a casa, esta alegría va a tu hogar, ¿eh? Cabedavilla 1235, frente al Club del Barrio Villa Salais. Puedes venir en horario comercial de lunes a sábados y hacerlo parte de tu familia. Que están todos invitados, amigos, y que cuidemos nuestras mascotas siempre. Hay que cuidarlos. Esta belleza es esto que los entretiene, llenar el hogar de alegría. Entonces están todos invitados a cuidar los animalitos. Y a aquel que no tenga un perrito o un gatito, que se lleguen, que son bienvenidos como siempre. Muchísimas gracias por aquellos que han adoptado. Los esperamos a ustedes. El momento de los sorteos no se fue, vuelve. Hacemos así como siempre y ponemos en el aire los premios de septiembre. Y llega septiembre, llega todo el color y siguen los regalos en show animal. ¿Qué es todo lo que vemos aquí, Oscar? Bueno, son los regalitos para ustedes, amigos. Para que jueguen y se diviertan con nosotros, como siempre los invitamos a nuestros amigos. Que bueno, que los mandan esos saluditos, Alejandro. Que les gusta esto de entretenerse y mandarles fotitos para que participen y se diviertan acá junto a nosotros. Lo que tenemos acá, Alejandro. Una pesadita completa. Con todos sus accesorios. Muy, muy bonita. Una pesadita muy bonita. Así que bueno, ya tienen un premio ahí. ¿Y ahora qué tienen acá, Alejandro? La alfombra voladora, la mágica. La alfombra voladora, como vos dijiste. Mira, le vamos a tratar de mostrar lo que es esta belleza, Alejandro. Una cuchita muy práctica, muy linda. Porque, ¿en qué la convertimos ya? Acá la tienen, muy bonita. Vos te das cuenta, Alejandro. Se mete el perrito y duerme. Muy cómodo acá, muy alfombradita. Muy protegida. Y ahora para el verano. Sí. Sensacional. Porque cuando sí tiene mucho calorcito así, ¿qué hacemos? Desatamos acá y la convertimos en una alfombra, Alejandro. Mira. Ahí está. Mira. Una belleza para que duerma tu perrito. Ahí muy cómodo. Así que participen y ganan. Su perrito puede dormir acá en esta cuchita. ¿Cómo se hace? Mandando por Facebook. Y participan y ganan la cuchita. Muchísimas gracias, amigo, por jugar con nosotros. Alejandro, no solo la cuchita, se va también la pecera. Pero si es la primavera y la gente quiere andar en moto y en auto, ¿qué le vamos a regalar? Dos invitaciones dobles, o sea, para cuatro personas para el show de los premios. Que se vienen con el sorteo de un cero kilómetro, tres motos y un montón de cosas más para el 16 de noviembre en Sociedad Belgrano. Así que si quieren ganarse un auto, tres motos, los invitamos totalmente gratis de show. Por supuesto, Alejandro. Están todos invitados, amigos, y van a tener muchísimos premios. Participen y ganen. El único programa de Córdoba que te regala un auto, ¿no lo vas a aprovechar? En Facebook, Show, Espacio Animal y a participar. Seguimos. Y tienen razón los gansos con lo que dicen. Si ese ganso que está con el micrófono habla, nosotros también. Ahí están acompañándonos, gansitos. Aquí en Cruz del Eje, impresionante las imágenes. Hablando de imágenes y animalitos, la foto de tu mascota. Andrea nos envía la foto de Fabricio, Contuca, Luna y Zizi. Nunca se pierden, Show, Animal. Gracias. Facu nos muestra la foto del nuevo integrante de la familia, Chicho, un salchicha de dos meses. Martín nos comparte toda su familia perruna. Claudia nos presenta al amor de la familia, se llama Dick. A Vilcar nos envía la foto del gato Lulo, le encanta el sol y dormir. Lily nos presenta a Coqui, el mimado de la familia. Mariana nos envía desde Río Tercero la foto de Román, un verdadero campeón de la vida. Alejandra nos envía la foto de Gina y Rocco, sus preciosos hartantes. Lily nos envía la foto de Azul Romero, nos queda la duda de saber cuál de las dos es azul. Mariana nos envía la foto de Tourelle, una mascota súper elegante. Proponemos la última pausa, viene lo mejor, no te vadas, hay mucho más, Show, Animal.